De nuevo con ustedes en la lupa en el formato habitual en el día de la semana que nos corresponde miércoles con muchos contenidos por delante en esta nueva etapa, en este ciclo que vamos a completar con ustedes hasta el 26 de mayo porque TVR está ya desde hace días en plena clave electoral. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo aquí a TVR, a la televisión de los riojanos en este tiempo de tertulia, de análisis de actualidad en el que ya están viendo ustedes por aquí que tenemos invitado porque empezamos hoy. Al igual que hicimos en las elecciones del pasado 28 de abril, una ronda de entrevistas con los candidatos, con los cabeza de lista, en este caso a ocupar escaño en el Parlamento de La Rioja por diferentes partidos que se presentan en nuestra comunidad. Iremos semana tras semana poniéndoles rostro y voz a dos de ellos y comenzamos en este 8 de mayo con Vox, con Ignacio Asín que ya nos acompaña en esta noche aquí en TVR. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Carlos, buenas noches, muchas gracias por vuestra invitación. Además es que es una formación que dada la expectación que han generado y dada el interés mediático que se ha producido, seguro que hay muchos espectadores con ganas de conocerles. Bueno, en primer lugar, queremos conocerle a usted. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trayectoria profesional, su compromiso político? Vamos allá. Bueno, pues de nuevo, Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Es un lujo para nosotros poder contar con un medio tan intenso como este VR en La Rioja y os agradecemos esa oportunidad. Bueno, probablemente haya mucha gente en Logroño que nos conozca, ya no solamente a Vox, sino a mí y a la familia. Somos una familia, bueno, un poco enredadora, ¿eh? Estamos un poco en todos los aros. Yo tengo 58 años, soy de la generación de los 60. Y, bueno, nací en una familia riojana, vivimos aquí hasta aproximadamente los 8 años. Viajé por Santander, volví otra vez a Logroño y luego nos fuimos a vivir a Santander. Mi padre nos llevaba siempre con la maleta, seis hermanos por la vida. Y estando en Zaragoza viviendo, yo tuve un accidente, un accidente un tanto complejo y desde mi punto de vista, ya con la perspectiva, también un tanto divertido. Hay que poner humor a las cosas y a relatividad. Ahí sufrí una lesión medular completa, no movía nada del cuerpo y se, bueno, los diagnósticos médicos eran, no volverás nunca, no solo a andar, sino a mover un dedo de la mano. Bueno, aquello para mí fue una lección de vida. Una lección en la que además tuve la suerte de, como decía, de vivir en una familia con unos valores que parece mentira que hoy entroncan con la cuestión política. ¿Con qué año estuvo ese accidente, señor Asín? ¿Con qué edad tenía usted? 17 años. 17 años. 17 años. En pleno fulgor deportivo, musical, en fin, mis expectativas de vida iban por unos derroteros que eran la música y el deporte. Bueno, tuve que cambiar el chip y lo cambié. Y como decía antes, quiero aprovechar, porque esto es un tema para mí importante y capilar, la formación en valores. Siempre hablo de la formación en valores. Y Vox también defende los valores de la familia. Esto es parte del núcleo del espíritu que significa a Vox como partido político en la parte de valores. Eso me ha ayudado a salir de ahí y de las grandes dificultades con las que nos encontramos cualquier persona en la vida. De ahí comprendemos que su trayectoria profesional, no sé si en los últimos años o toda su trayectoria laboral, ha estado vinculada precisamente a este mundo, ¿no? De las ayudas, de las personas con discapacidad. ¿Es así? Bueno, quizá ese evento marcó mi vida. Como digo, todo con perspectiva después de un tiempo se ve de una forma distinta. Pero yo tenía muy claro que a mí lo que me gustaba era el deporte y la música y no quería significarme dentro de un colectivo. El cual siempre hay una forma natural, como inconsciente o psicológica. Por eso yo trabajé en la venta, fui comercial, fui comercial de seguros, vendí publicidad. Me atreví incluso con mis espíritus con el arte como marchante durante cuatro años, llevando artistas además bastante interesantes en España. Fue después cuando, después de seis años trabajando en una empresa normalizada, me di cuenta de que había oportunidades que había visto en el sector de seguros cuando había sido director de seguros 11 en La Rioja. Y vi que había una cantidad de gente con una capacidad de poder entregar su capacidad productiva en el mercado. Y es cuando me di cuenta de que podíamos empezar a crear empleo en el sector de la discapacidad. Empleo, que además yo conocía muy bien las dificultades. Ahí empezamos a crear en la familia las primeras empresas de empleo para este colectivo y también los primeros núcleos asociativos que luego vertebraron de alguna forma las patronales del sector. Una federación local, una confederación nacional que hoy por cierto favorece la integración de más de 30.000 personas que están trabajando en este colectivo, en este tipo de asociaciones. ¿Y el compromiso político dónde nace, dónde viene? ¿Cuál es el momento en el que Ignacio Asín dice? Yo voy a defender estas ideas y las voy a hacer además en una formación como es Vox, que no tenía hasta ahora presencia ni mediática ni política, ahora ya sí, en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo se produce ese salto y por qué? Pues verás Carlos, es una pregunta que a veces me hago a mí mismo, pero ¿por qué digo esto? Mira, cuando yo pongo la televisión y veo los medios de comunicación, veo los periódicos, escucho las tartulias de radio, a mí como a millones de personas me espanta lo que veo. Me espanta ver cómo se enredan en sus propias redecillas, me espanta ver cómo se miran en el ombligo, me espanta ver cómo solo juegan a la partidocracia. Y esto, que jamás hubiera pensado yo participar en política, de repente un día, bueno, Vox me llama por teléfono, me ofrece la posibilidad de trabajar con ellos y les digo, mira, tengo un tiempo limitado porque estoy absolutamente volcado en mis negocios y requieren muchísimo tiempo. Pero justo coincidió en la siguiente llamada o en una de las llamadas con un problema que estaba ocurriendo en España que era un problema muy grave, que era ese censurismo catalán. Este ha sido un punto de inflexión para mucha gente. Para mí fue el detonante. Y fíjate, yo no sabía que podía aportar a Vox, pero sí sabía que Vox había venido a mí. No había ido yo a Vox, Vox había venido a mí. Y había venido justo en el momento este que comentábamos, pero también porque veía que, como mucha gente nos llama que somos un partido de extrema derecha, yo creo que quien nos conoce personalmente saben que somos personas normales. Usted niega ese calificativo, porque sí que se escucha. Y especialmente en esta semana en la que las formaciones están reubicándose, ¿verdad? Esto se dice. Bueno, esto, las personas medianamente inteligentes que son todos los españoles, se dan cuenta de que no forma más que parte del juego político en el que nos quieren enredar. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta también de que Vox pone sentido común. Y el sentido común en política es un bien escaso. Nosotros precisamente porque venimos a poner el sentido común y porque venimos a partir esa brecha del adoctrinamiento continuo, somos muy incómodos. Por eso nos llamarán de extrema derecha o nos llamarán, no lo sé, los diablos del antifaz. Se podría haber inventado cualquier otro título. Viendo estas imágenes que estábamos recordando hace un instante, vamos a ver si podemos recuperar compañeros ese instante. Ahí lo vemos, un acto en Rioja Forum, en la pasada campaña electoral, en cuanto a la cita con las urnas de las elecciones generales. Masiva presencia de público, mucha gente. No sé si después las expectativas electorales quedaron un poco frías por el resultado de esos 24 escaños. 24 escaños, sí, efectivamente. 24 escaños que van a representar con 24 personas en el Congreso de los Diputados a casi 2.700.000 personas. Bueno, este acto a mí me motiva mucho. Yo tuve la gran suerte y el gran honor de formar parte del equipo que preparó este acto. Y, bueno, cuando ves una persona con la energía de Santi, cuando ves una persona como Javier Ortega Lara, que es un hombre entregado a la vida, que ha sufrido lo indecible, que ha pasado los peores tránsitos de la lucha de ETA, entregarse en estos mítines a las personas, es cuando ves realmente el valor que tienen las personas de Vox. Fue un llenazo. Fue un llenazo. El aforo de Rioja Forum, nosotros no sabíamos si lo íbamos a llenar o no. Nosotros no traemos autobuses, nosotros no damos bocadillos. Simplemente lanzamos un mensaje a la sociedad riojana y ya ves, el resultado fue, pues, yo creo, me lo decían varios expertos en la materia, no ha habido nunca un partido político que concite tal cantidad de público. Pero es que fuera quedaron más de 200 personas. 17.000 votos cosecharon en La Rioja. La formación Vox no les dio opción a tener escaño en el Congreso de los Diputados, pero haciendo los cálculos, ¿es usted optimista con esa cifra si se alcanza para poder entrar al Parlamento de La Rioja? Bueno, pues, para poner en valor estos 17.000 votos, Carlos, hay que de nuevo pensar en qué es Vox. Vox es un partido que surge de la necesidad de poner voz a mucha gente como una, yo diría que es más una corriente de tipo sociológico, que se convierte en partido político. Pero la escasez de medios con los que contamos o con los que no contamos en comparación con nuestros competidores o adversarios políticos, en este caso, pues, se exiguan, nuestros recursos son mínimos. Los partidos que llevan toda la vida en la democracia tienen unos recursos, bueno, que vienen inducidos por su representación parlamentaria y por las cuotas de sus afiliados. Nosotros, sin embargo, somos un partido muy humilde. Como yo suelo decir, es un partido que se forma de accionistas, porque todos arrimamos el hombro. Pero, ¿esto en qué se traduce? Contestando a tu pregunta, pues, que, bueno, la pregunta que tú me hacías era, perdona, era... Los 17.000 votantes, si se van a repetir en estas próximas elecciones, si la gente se va a ir a otros partidos... Sí, bueno, nos vamos a ir adaptando a las circunstancias y vamos a seguir trabajando muy fuerte. La clave nacional, como tal, es una clave que invita al pensamiento político. La clave regional nosotros la llevamos de una forma distinta. El partido de Vox piensa que lo que es lógico es acercarte al ciudadano, tocarle la piel. Y confían, entonces, en entrar al Parlamento. Y ellos nos responden con toda la claridad. Quieren que estemos en el Parlamento y quieren que estemos en el Ayuntamiento, precisamente para romper tanto discurso que no lleva a ningún lado. Sí, apostamos firmemente por entrar al Parlamento y al... Son, señoras, sin 12 minutos por entrevista, se nos está consumiendo ya el tiempo, nos quedan nada. ¿Cuánto tiempo nos queda? Yo le quiero hacer una pregunta que sí que nos la formula también mucha gente. Oye, decirles, a ver qué pasa, que se quieren cargar las autonomías. ¿Van a eliminar la comunidad autónoma de La Rioja? Esto se lo dirán a ustedes, seguro que se lo han preguntado. ¿Es así? Claro, claro, vamos a ver. Nosotros sí abogamos por que la gente comprenda una cuestión. Es una cuestión de sentido común. España es un país que ha crecido a una velocidad de vertigoso, no lo duda nadie. Y el crecimiento de España no se debe tanto al crecimiento autonómico, sino a la aportación de las personas con su esfuerzo. Hemos recibido fondos europeos y España, de alguna manera, ha sabido construir un espacio muy interesante. Pero las autonomías, si las analizamos desde el punto de vista retrospectivo, nos daremos cuenta de que cuanto más poder tienen, más muros levantan, más enfrentamiento otorga hacia los españoles. Yo no quiero ser distinto que un catalán, yo no quiero ser distinto que un vasco. Y sin embargo, por ejemplo, en La Rioja, estamos sufriendo el efecto frontera, más allá del río, ¿qué nos está ocurriendo? Perdemos competitividad, perdemos una gran competitividad. Por lo tanto, no es que queramos eliminar las autonomías, porque sí, nosotros queremos ir adelgazando las competencias, sanidad, justicia, interior, policía. Estas cosas no tienen sentido que en el siglo XXI estén desamparadas. Último minuto, eso lo dejamos para que usted aproveche y lance un mensaje a los espectadores de TVR, ya anunciando que, si es posible, tendremos también ocasión de reunirles a todos ustedes en un debate que también estamos organizando. ¿Qué les dice en este minuto final? ¿Qué les digo yo a los riojanos en este minuto final? Pues, como no puedo hacer campaña, porque no toca, yo solamente quería poner, si me lo permites, Carlos, un poco de cordura de nuevo. A ver, vos creo que estamos en el momento oportuno para provocar un cambio dentro de las instituciones y para seguir creciendo la actividad económica que tanto necesita la Rioja. Una actividad que se ha parado en seco, somos una isla económica. La Rioja fue muy importante en España, estaba entre las cinco comunidades autónomas más potentes. Hoy estamos entre las tres peores y, por lo tanto, queremos poner a la Rioja donde le corresponde. Pues, con esas palabras, despedimos esta primera entrevista en la ronda que estamos efectuando aquí en TVR de cara al 26 de mayo. Señor Asín, gracias por acompañarnos. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en esta pre-campaña todavía y ya en la campaña que está a punto de comenzar este fin de semana y también, por supuesto, en la noche electoral donde tendremos cámaras, redactores y compañeros en su sede aquí en Logroño. Es un placer hoy y será un placer siempre. Gracias, señor Asín. Hacemos nada, una brevísima pausa, cambiamos micrófonos, silla y recibimos al cabeza de lista al candidato por el Partido Riojano. No se vayan. Más voces, más rostros, más propuestas, más siglas y más partidos políticos en esta noche de TVR en la lupa. Partido Riojano, candidato que ustedes conocen y al que también vamos a tener aquí durante 12 minutitos charlando, conversando y conociendo su propuesta y su programa para las elecciones del 26 de mayo. Julio Revuelta, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Que ha estado siguiendo también con atención la entrevista que acabamos de formular. De Lacho. Ya sabe cómo es la mecánica. Un poco de usted, algo de programa y de política, que en su caso, las dos cuestiones también se entremezclan en los últimos años. Compromiso político con el Partido Popular, después con el Partido Riojano. Así es. ¿Cómo afronta esta cita con las urnas, tan seguida, tan inmediatamente contaminada, por así decirlo, o afectada por la del pasado 28 de abril? Pues, personalmente, con muchísima ilusión. Porque el que te elijan en tu partido para un reto importante, como es el tener una presencia fuerte, si es posible, en el Parlamento de La Rioja, es algo que te llena de honor y de responsabilidad. Y a mí siempre me han gustado los retos importantes. Yo creo que en la política uno tiene que estar para hacer cosas, para mejorar la vida de la gente, para mejorar la ciudad, para transformar aquello que no funciona. Y, bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer en La Rioja en los próximos años y, por eso, agradezco a mis compañeros del Partido Riojano la confianza que han puesto en mí. ¿Llega uno con las fuerzas justas después de la campaña de abril o, al contrario, con energías renovadas? Porque usted ha estado con el resto también de compañeros de distintos puntos de la comunidad, en el coche, en la furgoneta, en el mitin, en las entrevistas en la radio, en el periódico, en la tele. He hecho de todo. Han recorrido, no sé si 272 municipios, pero casi, ¿no? Bueno, pero muchos, sí. Hemos hecho una vuelta a La Rioja muy intensa y yo creo que esa es una de las características del Partido Riojano, ¿no? Estar en el terruño, estar con la gente, estar allí donde vive, escuchándola, viendo sus necesidades, porque somos realmente el único partido que es 100% riojano, el único partido de la tierra. Los demás son partidos que dependen de marcas nacionales y yo creo que eso nos diferencia. Yo creo que nos ha dado mucha fuerza esta campaña. El Partido Riojano tradicionalmente no se ha presentado a elecciones nacionales y, sin embargo, hemos querido cumplir con una palabra que dimos. Nosotros siempre hemos pensado que hubiese sido fantástico que el Partido Riojano hubiese tenido un solo diputado en Madrid. Eso hubiese traído muchas inversiones, mucho dinero para La Rioja como va a ir para Cantabria. Bueno, lo primero que tienes que hacer para poder estar ahí es presentarte. Prometimos que si había elecciones generales nos presentaríamos y, a pesar de las dificultades, de la coincidencia para un partido con muy pocos recursos económicos, lo hemos hecho. Hemos cumplido, hemos cumplido con muchísimo esfuerzo y hemos tomado carrería, hemos hecho una meta volante para lo que es la meta definitiva, que son las elecciones municipales y autonómicas. Hablaba usted de cómo Cantabria, precisamente por el proyecto electoral del señor Revilla, que va a tener en los próximos cuatro años ahí su escaño en Madrid y va a sonar la voz de los cántabros allí, ¿no? Sí, va a ser uno de los actores principales de la política nacional. Bueno, eso lo han conseguido los cántabros, ya lo conseguiremos alguna vez. Yo creo que los riojanos nos daremos cuenta de lo importante que es tener un partido de la tierra, el partido riojano en Madrid. Pero eso ya ha pasado. Ahora hay que darnos cuenta de que lo verdaderamente importante es que eso ocurra en el Parlamento de La Rioja. Porque los partidos nacionales no hacen las cosas de una manera fácil. Eso lo sé yo muy bien, que he estado en el Partido Popular. Hay que pelear mucho. ¿Por qué? Pues porque de Madrid llegan muchas órdenes, porque a uno le dicen no hagas esto en La Rioja, porque si no nos vemos obligados a hacerlo en Castilla-León o en Castilla-La Mancha, etc. Y uno tiene que defender sus cosas y su tierra. Y por lo tanto tenemos que tener fuerza, el partido riojano, dentro del Parlamento de La Rioja para obligar, que no va a haber más remedio a pactar, a obligar a los partidos de ámbito nacional a que por fin piensen en La Rioja, en lo que necesitamos en infraestructuras, en nuestro turismo, en las inversiones, en el efecto frontera, en fin. En tantas cosas que nos tienen ahora mismo por debajo de la media, cuando antes estuvimos por encima de la media. Ahora entramos en esas cuestiones, señor Revuelta, pero la presencia del partido riojano en la última legislatura ha sido sobre todo destacada en el Ayuntamiento de Logoroño, con el señor Antonio Anzas. Yo creo que en algún otro municipio de La Rioja tenían... Sí, en Aro, por ejemplo, estábamos en el gobierno municipal, llevando turismo, por ejemplo, y ahí se ha notado cómo Aro ha funcionado estupendamente, cosas que no han ocurrido en otros sitios como Logoroño. Yo creo que Rubén Antoñanza se ha dado muchas lecciones. Una, cumplir la palabra, que es importantísimo. Él dijo que no se liberaría, que seguiría viviendo de su trabajo y lo ha hecho. Un solo concejal de 27, yo creo que ha dado más juego que muchos partidos políticos, con seis, con ocho concejales. Ha sido más oposición él solo que los demás. Creo que ha marcado una línea que tendrá un buen resultado, una consecuencia en las próximas elecciones municipales, pero sobre todo ha marcado un estilo de política que debe volver. La gente que está comprometida con lo que hace, no la gente que va a la política para quedarse en ella o para vivir de ella. Haciendo cuentas, haciendo números, ustedes ya habrán hecho sus cálculos, si les votan los mismos que en las generales, no tendrían escaño en el Parlamento regional. ¿Cuántos votos harían falta? ¿Con cuántos tienen ustedes previsto...? Aproximadamente para entrar en el Parlamento, que se entra prácticamente siempre con dos escaños, hacen falta 8.500 votos, pero nosotros aspiramos a bastante más. Yo creo que lo de las elecciones nacionales ha sido en clave nacional y ahora estamos en clave regional. Hoy ya empezaban a salir las primeras encuestas que nos da que ya estábamos en el Parlamento, efectivamente, y que incluso podríamos ser importantes llave para formar gobiernos. A eso también aspiramos, a ser un partido decisivo, porque lo que queremos hacer es que los partidos que estemos en el Parlamento nos comprometamos con la Rioja. Y solo el partido riojano va a ser el que lleve siempre la voz de los riojanos y siempre un compromiso que se pueda cumplir. A nosotros no nos van a llamar de ningún sitio y decir, oye, eso que habéis planteado, olvidaros porque no os lo vamos a dar, como tantas veces ha ocurrido, sino que nosotros forzaremos a que esas cosas, a que nuestras infraestructuras, a que nuestras necesidades, a que la financiación de la Rioja sea la mejor posible. Y en cuanto a la Rioja, vamos con ello. ¿Problemas actuales, necesidades fundamentales, urgentes, soluciones, programa del partido riojano, en qué articulan ustedes, cómo orbita la propuesta del PR para estas elecciones de mayo, en torno a qué ejes? Mira, primero lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de la gente, de la Rioja. Y tenemos que atender aquello que vienen sufriendo en los últimos años. En los últimos años ha habido una caída importantísima de la actividad en la Rioja. Hemos bajado en salarios, seguimos sin tener infraestructuras, la producción industrial ha caído de una manera importante, generamos poco crecimiento en el empleo, se nos han ido los jóvenes. Por lo tanto, sobre eso tenemos que hacer. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Primero con dinero, con recursos, porque tenemos un efecto frontera. Lo primero que tenemos que hacer es que a la Rioja se le pague lo que está pactado que debe pagársele para que nuestras industrias no se vayan a Álava o a Navarra, se queden aquí porque las podríamos ayudar. Eso es lo primero, una buena financiación de la Rioja. Con eso mejoraremos no solo los programas de empleo, no solo los programas industriales, sino todos los servicios que necesita el ciudadano. Yo creo que nuestro tamaño, la Rioja que es pequeña, nos permite tener algunos modelos propios de gestión dentro del ámbito nacional. Por ejemplo, en el sanitario. Yo estoy convencido que podemos conseguir, con 30 médicos más que pedían los facultativos, pues que la asistencia primaria seamos los líderes en España. O con unos pocos recursos más, que las urgencias no sean un colapso diario. Pero ¿para eso qué tenemos que cambiar? Tenemos que apoyar la sanidad pública y no invertir tanto en convenios con la sanidad privada. O atender y mirar hacia el territorio. Nosotros tenemos que hacer infraestructuras porque a la Rioja es muy difícil venir, pero tenemos que hacerlas pensando en nuestro paisaje, en nuestros agricultores, en nuestro turismo, en todo aquello que nos identifica, que son señas de identidad. Tenemos que conseguir que los pueblos asienten la población. Esto lo habla mucha gente, pero es que se han tomado muy pocas medidas. Uno no puede olvidar que lo que debe hacer es favorecer pequeñas implantaciones unidas al mundo agrícola, pequeñas industrias, que los emprendedores puedan ir a sentarse en los pueblos. En fin, yo creo que tenemos que trabajar en todas estas líneas. Hay mucho que hacer. Que los jóvenes, si quieren, puedan volver a la Rioja. Mira, una región como la nuestra, que ha perdido 26.000 personas entre 20 y 40 años, tenemos 26.000 personas menos que hace 10 años, en esa edad, que es la edad más productiva, si no cambia esa tendencia, estará abocada al fracaso. Sobre todas esas cuestiones tenemos que trabajar. Y yo creo que tenemos un programa muy extenso, pero sobre todo un programa hecho aquí y para aquí. Queremos también esas políticas de kilómetro cero, de que lo que hagamos aquí nos sirva a nuestros agricultores, a la gente, para poder revertir los beneficios en los propios riojanos. Pero a la vez saber que en la exportación está el futuro y el éxito de la Rioja. Por lo tanto, el I más de más I también tiene que ser una política importante. En fin, tenemos que darle la vuelta como un calcetín a lo que ha pasado en el Parlamento en estos cuatro años. Hemos tenido un gobierno que no actuaba, un socio de gobierno que ya no va a quedar ninguno de sus parlamentarios porque se han dedicado a discutir entre ellos, otro grupo de la nueva política que también han estado discutiendo y un Partido Socialista que lo único que ha hecho ha sido estar a verlas venir durante este tiempo. Si tienen ustedes presencia en el Parlamento, como indican algunas encuestas, ¿tendría usted inconveniente en pactar con alguna formación? ¿O no pone usted muros, cómo se dice, cordones sanitarios? Hombre, ahí... ¿Pactaría usted con azules, con rojos, con morados, con verdes, con naranjas? Yo creo que lo primero que hay que poner encima de la mesa es el programa político que uno tiene. Hombre, es bastante difícil pactar con alguien que lo que aspira es a que la comunidad de la Rioja se quede reducida a muy poco o a nada y que como horizonte final tenga que desaparecer. Eso es muy complicado. Es muy complicado pactar con aquellos que exigen cuestiones sectarias o que luego llegan a pactos nacionales con partidos separatistas. Pero en un ámbito amplio, yo creo que el partido riojano siempre ha tenido capacidad de pacto y esa es la nuestra. Yo creo que nos vamos a enfrentar a la necesidad de juntar fuerzas para sacar a la Rioja adelante y por lo tanto el partido riojano así lo hará. Pues como hemos hecho anteriormente, haremos a lo largo de estas semanas, tenemos el último minuto para que usted también aproveche y mire, hable a esos riojanos que están ahí también al otro lado. ¿Qué les dice? Pues yo creo que con el partido riojano la Rioja mejorará. Yo les digo a los riojanos que si ellos nos hacen fuertes en el parlamento de la Rioja, la Rioja será más fuerte. ¿Por qué? Porque alguien habrá que defienda siempre sus intereses sin ningún otro condicionante. Esa es la diferencia fundamental entre el partido riojano y todos los demás independientemente de su ideología. Que nosotros somos el partido de la tierra, el partido que siempre va a atender las necesidades de los riojanos y los demás en algunas cosas y en algunas cosas muy importantes van a depender siempre de las órdenes que reciban de Madrid. Julio Revuelta, gracias por acompañarnos en La Lupa en esta ronda de entrevistas. Ojalá podamos vernos también en breve en el debate que estamos organizando por aquí y de cualquier forma estaremos muy pendientes de todo lo que nos plantee su formación en la próxima campaña que ya está a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Hacemos una pequeña parada para publicidad y a la vuelta ya tertulia, debate, opiniones, aquí como siempre en la televisión de los riojanos. No se vayan. Hasta ahora. ¡Gracias!